Bueno, ayer don Pedro Sánchez nos deleitó con el notición de que vamos a invertir desde aquí a 2050, por sus santos cojones morenos, 45.000 millones de euros para Marruecos. Lo cual es una cosa absolutamente maravillosa, que con la gente del campo saliendo y tomando Madrid, porque precisamente hay una competencia desleal con Marruecos, porque allí la mano de obra es esclava, las condiciones sanitarias son como si te quieres cagar encima de la fruta o de lo que sea, y bueno, pues tú llegas como presidente del gobierno de España y anuncias que nos vas a robar el dinero, porque esto es robar, a los españoles, a los currantes, a los curritos, para dárselo a Marruecos. Para el que no lo sepa, porque hay gente que es muy desprestada, Marruecos no es el país vecino, Marruecos es el país enemigo, Marruecos es el que te está abriendo las puertas para que te entren decenas y decenas y decenas de miles de inmigrantes ilegales que aquí no quieres, porque se dedican a lo que se dedican, los marroquíes se dedican en España a lo que se dedican, léase Barcelona, bueno, también nos tenemos en Madrid, las Congadas, etcétera, etcétera. Así que, con todo y con esto, como está más claro que el agua para quien trabaja el PSOE, que le debe el PSOE de Marruecos, también el PP, porque hay lobistas de todos los partidos, pues vas y le regalas de nuestro dinero 45.000 millones de euros, ¿para qué? Para que nos hagan competencia, ¿no? Es como cuando aquí le invertimos no sé cuántos millones de euros en Marruecos en que prosperen y hagan sus propios, planten sus propios olivos y tengan una industria de aceite de oliva, mientras tú aquí tienes el tuyo, que es el mejor del mundo, por cierto, y lo tienes que tirar o ponerlo a 10 o 12 pavos al litro. Es todo acojonante. Claro, luego vas a Jaén y resulta que votan al PSOE a mamar, a mamar bien fuerte, a mamar todo el mundo. Nos están dando de mamar, pero es que encima la gente parece que está contenta con todo esto, lo cual es absolutamente asombroso, ¿no? Pero bueno, pues nada, 45.000 kilos para que ellos tengan, que no les falte de nada. Mientras tanto, la gente con él, pues que se muera por no poner 39 millones de euros. Y así con todo. Pero esto no tiene la culpa Sánchez, no tiene la culpa la oposición, que está también vendida a Bruselas y a Marruecos. Tiene la culpa el pueblo borrego español, que vota a estos sinvergüenzas, a estos golfos, a estos caladuras y a estos hijos de puta, que nos están destrozando la vida y destrozando un país, el que dejo franco, que era maravilloso, que teníamos todo, que teníamos trabajo, que teníamos gastronomía, que teníamos clima, que podías progresar, tener, formar una familia, tenías industria, todo, estamos perdiendo todo. Nos estamos perdiendo nosotros por votar a estos mamones. Así que vamos a ponernos un poco ya las pilitas, ¿no? Porque mientras Marruecos tiene ya aquí un ejército de dos millones de personas, dos millones de marroquíes, sí, las de la sombrilla, las del velo, teniendo tres y cuatro hijos, subvencionados con pagas, mientras tú, idiota, no puedes tener dos, como mucho puedes tener uno, eso sí lo puedes tener, y vas y en la urnita el voto al PSOE. Y si no, porque no eres rojo, al PP, que en Bruselas vota lo mismo que el PSOE para joder a los agricultores españoles. Y si encima están hasta los huevos y por fin salen a la calle, mándas a la policía, esa repugnante policía de Marlaska, a pegarles. Pero si llegan cinco menas y le destrozan la vida a una niña, que no les toquen mucho. No vaya a ser que nos digan racistas. Así está el país. Y está muy mal, ¿eh? Pero lo peor es que se va a poder muchísimo peor. Y seguimos votando la misma mierda. Pues hala. Estoy muy enfadado. Hasta aquí el vídeo. Arriba España siempre, qué cojones.